para este señor no hay imposibles en autos felicidades excelente trabajo amigos bienvenidos les tengo un vídeo increíble de nuestro amigo martín vaca del canal de discovery channel tenemos aquí ahora le vamos a presentar el taller y donde se hacen arreglos a carros impresionantes todo tipo de arreglos aquí encontrarán carros que con arreglos como que no se imaginan ustedes es algo muy 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 chingón y se los presento en este vídeo este es el taller de martín vaca directamente donde se graba el show de discovery el de mexicanos mexicanos hay mucho ruido porque hay gente trabajando hay muchísima gente trabajando en este taller es increíble muy bonita frase un sabio dijo debes caer para saber que es levantarse debes quedarte solo para apreciar la compañía y debe llorar para saber que es reír el único limo avión en el mundo propiedad de martín vaca ahorita se lo voy a mostrar también esto me traen un carro aquí con martín en este taller y le hacen los arreglos que ustedes ni se imaginan En verdad, es increíble todo lo que hacen aquí. Es realmente increíble. Este es un Lincoln, 1993. Pero vean cómo lo arreglaron. Muy bonito. Es un taller muy completo. Esta es la parte de la entrada. Ahorita les di un recorrido por acá, por este lado. Ahora vamos a darle un recorrido por el lado contrario de acá, de este lado. Les quiero presentar un carro que en lo personal me impresionó. Está muy, muy, muy interesante este carro. De hecho, todos están muy chingones. Todos están buenísimos. Pero aquí les llevo uno que se llama... Les voy a presentar uno que se llama el Vaca Móvil. Está impresionante. Le están calando uno de hecho aquí ahorita mismo. Este es el Vaca Móvil. Impresionante. Y acá venimos. Para este señor no hay imposibles en autos. Para este señor no hay imposibles en autos. Felicidades. 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 Excelente trabajo, Martín. Gracias, gracias. Y este es el mismo avión. aquí está vamos a tratar de subir ahorita vamos a ver aquí tiene macera están grabando cosas ahí vamos a tratar de subirnos a el mismo avión y no se imaginan que me platican aquí por el equipo de Martín Baca que esto era un carro este es un carro de los que venden leche que reparten leche lo compraron y vean como lo diseñaron y como lo arreglaron es impresionante aquí vamos si funciona solo que lo tiene sucio primero por la cabina miren esto si es un avión un avión terrestre esto si es un avión terrestre que maravilloso que impresionante está todo esto aquí vean por acá vaca limusinas ah miren que bonito tiene todo viene aquí arreglado aquí andamos en la el único limoavión en el mundo vean que belleza el único limoavión que existe en el mundo de nuestro buen amigo Martín Baca todo bien nuestro buen amigo Martín pensó en todo amigos estamos aquí dentro de el único limoavión en el mundo de nuestro buen amigo Martín Baca Baca limusinas aquí estamos y vean que este realmente es el único limoavión en todo el mundo bueno amigos ya les mostré parte de adentro del limoavión ahora vamos a venir para acá para este lado aquí todos los días están grabando videos shows de televisión con el buen amigo Martín Baca para lo que es Discovery es impresionante el limoavión voy a tomar por acá por este lado son puras locuras del buen amigo Martín pero vean les aseguro que esto va a ser una obra de arte este hombre es increíble miren con turbina y toda la cosa es impresionante este hombre miren nada más miren nada más aquí están mexicanicos Martín Baca mexicanicos vamos a continuar me voy a meter un poquito de turbo porque estamos aquí grabando hay bastante gente me comentan que todos los días todos los días viene gente de diferentes partes del mundo a visitar y conocer y saludar aquí al equipo de mexicanicos es que es increíble el trabajo es increíble la estructura es increíble el equipo que tienen aquí vean esta belleza vean esta belleza bendita bandera vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a esperar el en otra ocasión otro vídeo lo voy a presentar el vehículo que hizo convirtido en barco que se llama el bacán y el bacán y hasta curar el de la vaca próximamente el bacán y ahí está mi amigo martín vaca y todo el equipo de aquí de mexicanos esto es parte de mexicanos saludos amigos les guste el vídeo y se suscriban a mi canal bendiciones nos vemos pronto en otra aventura hola qué tal soy tu amigo fabricio te invito a que te sigas suscribiendo a mi canal ramírez entertainment directamente desde aquí desde el limo avión de todo el equipo de mexicanos saludos no olvides suscribirte y dejar nuestros comentarios sean buenos o malos si son malos no ofensivos saludos ánimo ramírez entertainment youtube channel